personaje. ¿De dónde proviene Vladimir Putin? ¿De qué tipo de Rusia o ex Unión Soviética, depende cómo lo queramos visualizar, en torno a una infancia precaria, una infancia llena de dificultades, pero que logra abrirse camino? Tema desde el principio difícil, Ignacio. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin ha declarado él personalmente que la familia es un espacio privado que nadie debe intervenir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hablar de la familia, Ignacio? Algunas cositas, ¿ya? Algunas pequeñas cositas. Lo primero, como tú decías, es de una familia de origen muy humilde, propia de las grandes masas de aquella Unión Soviética, bueno, del siglo pasado. Ahí nace de algún forma, el 7 de octubre de 1952, Vladimir Putin en Leningrado, actual San Petersburgo. Su padre se llamaba Vladimir Putin también, y fue un oficial de la Marina de todo lo que fue la ex Unión Soviética. Eso es lo que se sabe, ¿ya? A grandes rasgos. Su madre, que se llamaba María Ivanova Putina, fallecida en 1998, era una trabajadora de una fábrica. Su abuelo es una figura bastante especial dentro de esta, bueno, de lo poco que se conoce de la familia. Se llamaba Spiridón Putin, nacido en 1872. Pero lo particular de su abuelo fue que fue cocinero de Vladimir Lenin y también de Joseph Stalin. Y es muy posible que, debido a este conocimiento, él le haya puesto a su hijo Vladimir y el papá de Vladimir Putin, le haya puesto también, bueno, nuevamente Vladimir, inspirados en este primer contacto que tuvo el abuelo de Vladimir Putin, con estas figuras claves de todo lo que fue la ex Unión Soviética de la Revolución Bolchevique, que fueron Vladimir Lenin y Joseph Stalin, del cual era el cocinero. Por lo tanto, no deja de ser interesante esa vinculación. El nombre de Vladimir vendría precisamente en recuerdo, bueno, de Vladimir Lenin. Ahora, Doc, lo interesante de esta historia, y muy por el contrario de lo que revisábamos la semana pasada, con la biografía de Donald Trump, Putin se cría en el seno de una familia muy humilde, donde no hay ningún tipo de conexión con el poder o la influencia. Quizás el único contacto con el poder es la figura de ese cocinero. Nada más. Efectivamente. Y vamos a ir viendo cómo se va abriendo camino, y bueno, a las dimensiones que llega Vladimir Putin. Pero decir también sobre la familia que Vladimir Putin estuvo casado durante 30 años con Ludmila, de la cual se separó en el año 2013. De esa unión, tiene dos hijas bastante especiales, se llama María una y Caterina, la otra, nacidas en 1985 y 1986, pero que por efectos de seguridad nacional, han vivido realmente fuera de las pantallas, en el prácticamente anonimato. Se sabe muy poco de las hijas de Vladimir Putin, y él siempre ha preferido guardarlas ahí, porque bueno, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo, y en ese sentido también uno de los hombres más amenazados también, como todos sabemos.